Llegan para ustedes los reflectores de la mamá. Que mostramos a todas las mujeres del programa. Oigan, pues ya está listo. Gil Garza nos va a mostrar su espectacular y trabajado cuerpo. ¿Ya están listas, chicas? Ay, por favor. Ya está listo. Gil Garza, ahora nos modelan. Viva la B, así. ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡No, no, no! ¡Qué ticurita! ¡Ay, Gilberto! ¡Qué bárbaro! Jamás lo habíamos visto así aquí en este set de Viva la B. Y pues, la verdad, se ve espectacular. ¡Qué bárbaro! ¡Mi respeto es para todos los que nos han visto! ¡Compañera, te van a dar un abracito! ¿Por qué te asustas? Gilberto, te van a dar un abracito, por favor. ¿Por qué te asustas, Gil? ¿Qué pasa? Es que no sé si me van a abrazar o me van a enfiar. ¡No! ¡Por qué me van a enfiar! ¡En el cabrera! ¡No, no, no! ¡Nada más baracero! ¡Abrásele! 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 ¡Tú tienes novio y es Mancini, así que respétalo! ¡Abráme, abráme, abráme! ¡Mira, mira! ¡Mira, que el partido! Oye, ahorita te noto muy emocionada con él. ¿Puedes darle un besito? A ver, frente a frente. ¡Adelante, compañero! ¡Adelante! Oye, ¿ves a él a tú? ¡Claro que sí! ¡A ver, dale! ¡Sí, claro que sí! ¡Adelante! ¡Oye, Ángel Bravo! ¡Aplausos con Ángel! ¡Hil Garza! ¡Un picorete! Yo sé que lo eres. Yo sé que lo eres. Sé un caballero, por favor. Y denle un beso. ¡No, dale un beso! ¡Guayalita! ¡Caballero! ¡Pico! ¡Pico! ¡Ay, qué bonito! ¿Ves? ¿Qué te cuesta? Ya va a poder dormir tranquila. Oye, yo creo que Poncho sí se lo hubiera dado, ¿no? Sí. Bueno, que se lo dé. Rápidamente, rápidamente, Gil. ¿Cómo lograste tener más espalda y menos cintura? O sea, te... Ahí te va. Constancia, disciplina y mucho esfuerzo, día tras día. Yo le decía a la gente que normalmente cuando haces dieta de lunes a viernes, sábados y domingos te destrampas. Sí, vale. Bueno, ahí es la clave. Cuando el sábado y domingo tú te vuelves loco y empiezas a comer lo que sea, el progreso nunca llena. Ahí está el progreso. El sábado y domingo ya después lo puedes... O sea, no me permite día de rechunga, entonces, ¿no se permite un día libre? Bueno, después de cierto tiempo, ya que estás en cierta forma... O sea, cuando ya estás como tú, ya se da un poquito de dos días. Aún tiene miedo de comer papitas y tamarindos que muchos de vos sentamos la parte. Y es como prácticamente como Popeye. O sea, entre mejor comas, más puedes levantar peso. Y sientes cada vez más ganas de hacerlo. Saliendo de aquí, corre por ti. Oye, Gil, recuerdo perfecto cuando me decías, oye, es que las papas y las frituras, se me antojan muchísimo siempre. ¿Se te quitó ese antojo? No, eso es mi delirio. A veces lo hago los domingos. Ahorita ya la verdad es que ya como los domingos, ¿eh? Pero me encantan, me encantan los papitos. Ustedes también pueden hacer el cambio. Háganlo. Un día. Y los invito a que entren a mi canal de YouTube. Es Gilgarza 111. Se trae a los chicharrones, que pasen los chicharrones y los tamarindos, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estos fueron los reflectores de la moda.